Este es el mensaje que se pudo ver durante varios minutos luego de que la página de la Conducef fuera hackeada por un supuesto grupo de anónimos en México. Este grupo del que no tenemos ningún registro asegura estar hasta la madre de los trabajos de la Conducef que dice no nos responde, vamos a leer aquí un fragmento del mensaje mientras les dejamos aquí la imagen del ataque dice AMLO estamos hasta la madre, Conducef no nos responde lo que tú y tus lacayos hacen esto es lo primero de muchos, tenemos todas las quejas de los ciudadanos bien, bueno aquí el mensaje no es muy legible pero aseguran que están haciendo este ataque por la falta de respuesta a quejas hechas a la Conducef lo que hace bastante raro este ataque de anónimos porque el colectivo de hacktivistas no suele hacer este tipo de cosas pero siempre puede estar haciendo algo nuevo luego de haber dejado este mensaje la página de la Conducef estuvo fuera, bueno continúa fuera de servicio aquí pueden ver como al escribir Conducef dice no se puede abrir la página entonces continúa fuera de servicio luego de haber sido hackeada por este supuesto grupo de anónimos que la verdad no se ha tenido noticia de esta facción dice esta nota del economista anónimos hackea el portal de la Conducef y amaga con derribar el sitio web de Banxico dice los fallos obedecerían al hackeo de este grupo y lo que más llama la atención es que amenazan con con interrumpir la conferencia mañanera dice AMLO estamos hasta la madre aquí se puede leer mejor el mensaje Conducef no nos responde lo que tú y tú lacayos hacen esta es la primera de muchas nuestro objetivo será Banxico y vamos a filtrar las grandes cantidades que triangulas entre tus minions y en la mañanera te daremos con todo AMLO renuncia desplegó el grupo de la página de Conducef los hackers amenazaron también con desconectar los sistemas del Banco de México de ser así pues hay que esperar mañana en la conferencia batutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de qué se trata esto de entrada pues parece una sinceramente no parece una acción tradicional de anónimos pero sin embargo pues siempre pueden estar haciendo cosas nuevas vamos a estar atentos hay que recordar que recientemente hubo un ataque desde Venezuela contra el presidente López Obrador desde unas supuestas cuentas de anónimos venezolanas que ya en el pasado pues no han sido reconocidas y pues le vamos a dar seguimiento a todo esto ¿cuáles son tus comentarios? ¿qué piensas? ¿qué nos puedes contar? de este supuesto ataque ¿qué es lo que piensan? ¿qué está pasando? y por el momento pues la página de Conducef está sin funcionar no se trata de una fake news si ocurrió este defacement en realidad es un defacement cuando cambian la imagen de la página es un es como cambiarle el rostro por eso el lema de defacement un hackeo es otra cosa pues vamos a seguir siguiendo de cerca lo que se desarrolle en este acontecimiento el rostro Gracias.